A la luz de lo que es la parte de control y monitoreo ambiental, cualquier proceso industrial tiene algún tipo de impacto y la industria minera no es ajena a ella. Lo principal es partir de tomar mediciones de cómo está todo lo que tiene que ver con el entorno, la parte de la calidad de agua, la parte de la calidad del aire, la parte del suelo. Pero lo principal para poder tomar medidas o acciones correctivas cuando esto se nos está desbordando es saber cómo está. Entonces ya tener una empresa como Continental Gold en su proyecto de jurídica, de estar monitoreando esas variables, cómo está diciendo su actividad minera en esos elementos, le permite a la empresa establecer estrategias, desarrollar proyectos, poder tomar acciones que permitan minimizar y controlar esos impactos que inevitablemente se tienen que generar. Entonces partir de empezar a tomar medidas me parece que es una cosa que ya va marcando precedentes porque la actividad minera hay que seguirla haciendo. es mirar cómo lo hacemos de manera que sea realmente amigable con el entorno y poder tomar acciones que minimicen esos impactos que estamos generando. ¿Y eso desde el punto de vista académico? Desde el punto de vista académico me parece que tiene mucho potencial. ¿Por qué? Porque es realmente empezar a decir si hay un impacto ambiental generado por la actividad minera en qué nivel está, cómo está y eso lo podemos llevar a la sociedad, eso lo podemos permear a los estudiantes diciéndoles, venga, hay estas cosas, tomemos acciones, tomemos mediciones, propongamos cosas que quizás la empresa no ha resuelto pero que la academia se puede entrar. Y insisto, lo principal es tener como punto de partida cómo estamos y si lo estoy midiendo y sé cómo estoy, puedo desarrollar proyectos que realmente entren a minimizar, entren a controlar, entren a generar impactos positivos de ese proceso que estamos haciendo. Gracias por ver el video.